A mí me parece que la importancia está puesta en las luchas de los próximos 50 años. Así lo miro yo. Creo que el ejercicio de debate que se está desarrollando en Valparaíso, que además, yo me imagino que lo saben, pero es el lugar donde inicia el golpe de Estado el 10 de septiembre, es muy relevante. Se está desarrollando en Valparaíso una de las actividades de debate más relevantes que hay en el marco de las conmemoraciones de 50 años. Entonces, es un ejercicio de debate, es un ejercicio de memoria, pero que tiene que mirar adelante. Si hay algo que nos enseña el siglo XX en Chile, la experiencia de la Unidad Popular y del presidente Allende, es que esa experiencia logró ser encarnada por sectores populares, sectores medios, el mundo campesino, el mundo obrero, mujeres, organizaciones sociales de todo tipo. Y no fue un proceso solo por arriba, sino que fue un proceso desde abajo. Entonces, creo que esa es una de las cosas interesantes que nos debiese hacer pensar en cómo entroncamos con nuestro pasado la mirada de futuro que necesitamos en un continente americano con un escenario tan complejo como el que tú mencionabas en tu pregunta. Es muy importante el lugar en el que nos encontramos. ¿Por qué este lugar es central para hablar de las memorias y de la dictadura chilena? Bueno, nos encontramos en el que se llama el Parque Cultural Valparaíso, pero en Valparaíso lo llamamos la Ex-Cárcel o el Parque Ex-Cárcel, porque en este lugar funcionó durante muchísimos años la cárcel pública de Valparaíso y en este lugar fueron objeto de apremios ilegítimos y torturas muchas personas. De hecho, el Parque Cultural Valparaíso o Ex-Cárcel es un sitio de memoria. De hecho, a mi espalda se encuentran las celdas en las que se velaron de forma brutal y sistemática derechos humanos en nuestra ciudad. Por eso creo que es tan interesante que sea este uno de los lugares donde estemos debatiendo lo que sucedió para lo que tiene que suceder. Por último, no podemos dejar de decir y hablar una cosa que no es más frívola, pero sí tiene que ver con el espacio. Aquí imagino que el turismo es muy importante en recibir a la gente, en lo que implica. Y los sitios de memoria también son un espacio, no en la lógica turística, sino de reconocimiento. En Latinoamérica fue golpeada de manera similar en muchos lugares. Digo, ¿qué es lo que sucede cuando la gente viene a estos espacios? Por eso no lo digo frivolamente en lógica turística, sino de reconocimiento de la historia personal de los pueblos. A mí me parece que Valparaíso es una ciudad que está tan conectada con Latinoamérica por múltiples razones, fenómenos migratorios, por razones culturales. En fin, mira, en el siglo XIX y en el siglo XX parte de la modernidad ingresó a Chile a través de Valparaíso, por decirlo de alguna forma. Entonces, para un argentino, para un peruano, para una boliviana, para un colombiano, venir a un sitio de memoria en Valparaíso puede ser estar en su país también. Eso es lo que pienso. Es una ciudad que está cruzada con la historia de Latinoamérica del siglo XX y este tipo de encuentros, este tipo de seminarios, este tipo de debates actualizan ese vínculo ya con mirada al siglo XXI y por eso estamos tan expectantes de los productos que este debate acá en Valparaíso puede dejar para los próximos 50 años. Jorge, un placer enorme y gracias porque tiene una ciudad maravillosa, hermosa, bellísima. Depende también de Valparaíso, de la Comuna de Valparaíso, depende de Chiloé. ¿Es así o no? No. Ah, pensé que era aquí. No, la Comuna de Valparaíso está en torno al marco de la región de Valparaíso y la región de Valparaíso, por ejemplo, tiene a su cargo las islas de Pásco, la isla de Juan Fernández, pero somos una región con un territorio insular. Pero el sector al que hace referencia está más al sur del país, la décima región. ¿Y qué dimensión tiene, en cantidad de gente? La región de Valparaíso tiene aproximadamente 1.800.000 personas y la ciudad de Valparaíso, que es la capital regional, 300.000 personas. No son las dimensiones que hay en Argentina. No, pero se da igual ese. Claro, por ejemplo, no sé, Axel Kicillof gobierna una provincia que debe estar cercana a los veintitantos millones de personas. La ciudad de Buenos Aires, 14, 15 millones de personas, capital federal, 3 millones. No son las mismas. Son parecidos los problemas, no son tan distintos. ¿Hay conexión ahí porque nombraste a Axel? Sí, sí, claro, hemos estado muchas veces con Axel. De hecho, estuvimos en marzo de este año en La Plata con Axel. Lo visitamos en su oficina. Tengo una muy buena opinión de Axel. Creo que la política territorial en Argentina puede ser la respuesta al avance de los Miley y de la derecha ultrafascista. Por eso es interesante el resultado que tuvo Axel, el resultado que se puede tener en Rosario ahora con Ciudad Futura, lo que ha hecho Mayra en Quilmes y seguramente otros procesos que escapan de esta reflexión apurada sobre Argentina. Pero la política argentina es apasionante. Yo la he ido en los últimos años conociendo mucho más y creo que hay mucho interesante de lo que está pasando en Argentina que es muy parecido en muchos sentidos a lo que está pasando en Chile. Jorge, un placer enorme y gracias porque sabemos que estás a las corridas pero por estos minutos para charlar con nosotros. A ti y felicitaciones a Claxo por el aporte que hacen al pensamiento crítico de Latinoamérica y espero que estos días en Valparaíso sean de su agrado.